Me toca el italiano espino, es real, me ha dado el video que si es real Troleado, 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 se sabe que te troleado, Rexy, se troleé, se está trole que te troleado, Rexy Troleado, 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 por decir que el italiano es real, troleado, 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 yo sabía que esa canción te era para ti Troleado, 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 troleado está mi troleado, para que estés un troleado Y adiós, ya te troleé en tu barra Adiós